Oye, y ahora que la mesa está servida, ¡a comer! A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta, orégano y cachorro y el arroz con jamón y cocinón Para ponerle sabor al buen sazón A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta, orégano y cachorro y el arroz con jamón y cocinón Para ponerle sabor al buen sazón Y una bichuelita viejiza y un aguacatón como un melón Y unos quineitos y buril y perritos pa' picar Y después que le pongan salsa Mami yo quiero que le pongan salsa Que le pongan, que le pongan, que le pongan, que le pongan salsa Échame bastante Que le pongan salsa Que a mí me gusta Que le pongan salsa Pa' moja, pa' moja, pa' moja, que le pongan salsa Para moja, pa' moja, que le pongan, para moja, pa' moja, que le pongan salsa No solamente se encuentra salsa Salsa vuelve en una olla También la puede encontrar En la cintura En la cintura En la cintura de una morena criolla Y después que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Pa' moja, pa' moja, que le pongan salsa Después que se acabe el arroz Que no hay otra cosa Traen un pedacito de pan Para mojarlo en tu salsa sabrosa Que le pongan salsa Porque me gusta Que le pongan salsa Tú sabes que me encanta Que le pongan salsa Pa' moja, pa' moja, que le pongan salsa Y dale movimiento a tu cintura Y dale movimiento a tu cintura Para ver si es que tu salsa es pura Oh, te sabes desenvolver Echa pa' acá, mamá Que le pongan salsa Que le pongan salsa Salsita sabrosa Que le pongan salsa Pa' moja, pa' moja Que le pongan salsa Y después que le pongan salsa Que le pongan salsa Aceitunia, caparra, limo pa'l chivo Aceitunia, caparra, es lo que te pido Ah, que le pongan salsa Que le pongan salsa De esa manera tú lo verás Qué rico y qué bueno puede quedar Dámela ya Que le pongan salsa Que le pongan salsa Ponme salsa en la mesa Y la cosa está buena Que le pongan salsa Que le pongan salsa Si cocinas como caminas No quiero otra cosa Sé que tremendo sazón Le has de dar A tu salsa sabrosa Que le pongan salsa No quieroinks Que le pongan salsa Gracias.